Estoy con un croma, estoy con un croma. Me pusieron un croma de como unos cerros. Mirá lo que es la vista, es increíble, chiquilinas. La verdad. Y además soplo un vientito que hace más agradable la temperatura. Acá está, ahora sí que está, acá está espectacular el clima. Y como pega un solcito todo está bien. Chiquilinas, ella es Viviana, vení Viviana. Ella es guía turística y nadie mejor que Viviana para contarnos. Entonces, con Paisandú, un chiquilín, un gurí que vive en Montevideo, nos invitó a la Paisandú. Así que hoy es tu turno de invitarnos a La Valleja y de contarnos, por ejemplo, qué hay para hacer y cuáles son esas cosas que no se puede perder el que viene acá. Gracias por estos minutos. Bueno, no, por favor. Es un gusto recibirlos, la verdad. Y bueno, La Valleja tiene mucho para mostrar, ¿no? Tiene toda la parte de sierra. Bueno, ustedes están viendo los principales cerros de la ciudad. Tenemos el campanero en el fondo y la verdad que es un placer venir. Es un placer estar acá. Somos muy simpáticos en La Valleja, así que los vamos a recibir bien. Quiero preguntarte, por ejemplo, por algo que me dijeron mucho. Chiquilinas, vení, vamos para acá, porque tenemos esto acá y estamos parados en la mitad. Que es el turismo místico. ¿Hay un turismo místico, un auge del turismo de gente que viene a meditar, pero no solo a eso también? Sí, totalmente. En el año 2002 se empezó la construcción del Templo Budista en la zona de Aguas Blancas. Y bueno, yo creo que con eso trajo aparejado un montón de emprendimientos asociados a lo místico, que son hoteles, pero con modalidades de repente que son únicas en el Uruguay. Que puede ser actividades desde cuencos tibetanos, comida yurbédica, un montón de cosas. Entonces tenemos como un nicho ahí de turistas todo el año que no tiene estacionalidad en realidad, porque es un turismo que no pasa porque haga frío, porque haga calor, porque sea enero, porque sea julio. Y bueno, yo creo que ese es nuestro principal fuerte en este momento. Cuando me hablás de eso, ¿a qué zona te referís también? Y bueno, acá estamos muy cerquita de la entrada al Valle del Hilo de la Vida. Ahí tenemos ese lugar que es un lugar encantador, tiene un hotel y después un poco... El Valle del Hilo de la Vida, ya te compra, porque es como, digo, estás llegando a un lugar... Totalmente, sí. Y después tenemos un hotel ahí que hace todo este tipo de actividades también, que es el Cerro Místico. Y bueno, eso por esta zona, digamos, muy cerquita. Después está la zona de Villa Serrana. La verdad que tenemos un montón de emprendimientos, digo, asociados con el turismo místico. Y pienso también en, vos decías que era en cualquier época del año, pero ahora que se viene una época de verano en donde un montón de gente está mirando para este lado, ¿no? ¿Hay más oferta de eso? ¿Hay ofertas de fin de semana, por ejemplo? Sí, sí, sí. Se puede acceder a un paquete de cabañas en las sierras, cabañas con piscinas, con mucha naturaleza. Y yo creo que es como, en esta época de pandemia, es como el turismo ideal, ¿no? En una cabañita ahí perdida en las sierras... ¿Tu familia más tranquilo? No, tranquilo, solo. Yo creo que sí, que estamos apuntando a eso. Y en Minas, en la ciudad mismo, recién hablábamos del calor que teníamos cuando bajábamos un poco. Bueno, sí, un poco, el que no está acostumbrado de la ciudad, sí, sí, sí. Pero también hay como una oferta, pienso, desde hospedaje, porque vos podés moverte alrededor de Minas, ir a dormir a la ciudad, que es más barato también, ¿no? Totalmente. En un radio de 20 kilómetros tenés todas las actividades. Villa Serrana Penitente, Cerro Místico, está todo como muy cerca, digamos. Se puede elegir la ciudad de Minas para pernoctar, digamos, y después tenemos todas las actividades. Y bueno, y tenemos el centro de Minas, que de noche es un espectáculo y se los recomiendo con el show de luces. Vimos las aguas danzantes. Sí, 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 sí. La verdad que es un espectáculo, con esa catedral ahí inmensa. Me dijeron que hay una música particular también cuando están las aguas danzantes. Sí, 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 sí. En realidad son tres shows en la tardecita, que se puede visitar y se puede ir a ver el centro de la ciudad. Vení, Pedrito, vení, vení. Vení vos también, Viviana. Chiquirina, esto de meterte acá, ¿entendés? Apoyate, apoyate conmigo si querés, Pedrito. Un ratito a mirar las sierras, la verdad, es increíble. Déjenme agradecerle, por favor, a Leticia Pérez, que Leticia Pérez, Chiquirina, es una periodista acá de Minas, que nos acompañó desde las 11 de la mañana, almorzó con nosotros, una fenómena, Leticia. Anduvo con nosotros también dándonos una mano.